¿Qué onda gente de YouTube? Aquí Copión de Venido y hoy te mostraré este mapa de tiroteo, precisamente, pero este se tiene que poner con el comando MAP9 por el hecho de que no se encuentra en el menú universal, o sea, literalmente tienes que poner este comando que se muestra ahorita en pantalla para poder entrar al mapa, ¿ok? Y es el típico MAP9 y es como de un mapa, y este mapa, pues, se basaron en el Halo Anniversary que está literalmente en el cuadro de Halo Reads, y pues, este es un mapa totalmente en español, los marines hablan en español, bueno, todos hablan en español, incluyendo el Coven actual, el raro, por el hecho de que, supone que Halo Reads y el Coven está hablando... ¡Ey, escúchame, pendejo! Y ese es ese español vulgar, sí, exacto, cuando dicen... ¡Ey, ese! ¡Ah! 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 Y ese es ese tipo de español, el español más hermoso que pueda haber existido! Y, precisamente, nosotros tenemos la luz ya hacia el mejor que tenemos que normalmente veremos o vemos... Pero aquí tenemos también a los brutes, a los perejes, a los perejes, a los perejes que están todos en el mundo Y los que se la están diciendo que lo quería y no quería son los brutes, los marines, los élites Y ya porque no he escuchado a un brute decir algo, decir algo o un jacquard tampoco Y mucho menos a los sentinelas que también salen por una estraña razón, pero salen No, no es parte del escenario, si es él. La carabina es el reemplazo de la carabina, pero son de animación muy vieja, si estuviesen apenas haciéndolas, pero no, el mapa ya está completo, ya está aquí, ya se puede llevarlo, pero, como siempre. Tenemos el Ripple de Az y también tenemos la franca, bueno, su reemplazo que viene siendo esta, la del láser este, la verdad no, prefiero el Ripple de Az por eso, por el hecho de que el Ripple de Az hace mucho más daño, por lo que se le lo son, y de todas formas aquí tenemos este bonito detalle que agregaron, es una misión completa, o sea, va por parte del escenario de esta misión. Ok, tenemos todas las partes de este tiroteo, tenemos incluso la parte de la cañota de los avances, podemos hacer entre pelear contra el Covenant o contra los herejes, es así, el Covenant es lo 2 que sale cuando somos el Inquisidor, ese tipo. Y obviamente, al igual que, como está en el tiroteo de Halo, Rich, pues esta parte está bloqueada. ¿Por qué la habrá bloqueado? Pues porque así está en Halo, Rich. Pero lo malo es que no está, no sé, no se respetó el easter egg de... Ah, escuché Gran Viaje, entonces se hablan en español otros. Voy a llamar a la chota ahora. Voy a llamar a la chota. ¿Cómo se nota que hasta en el Covenant hay mexicanos a la perra? O sea, está totalmente en español, el mapa da risa, es divertido, es entretenido, y pues cubre todas las características de que para mí debe ser un mapa. Es divertido jugarlo. Lo que me dijo, lo que me dijo, literalmente me dijo puto. Bueno, aunque personalmente... El Betchner es una vieja. ¿Estás una vieja de mi vida? Eso es lo que me habría dicho. Reinforcements. Aquí hay uno de caos. ¿Ves? Hablan totalmente en español, en el bonito español mexicano. Que vergas español castellano, que vergas español latino, el español mexicano a la verga. ¿Qué va a poder? ¿Qué va a poder? ¿Qué va a poder? ¡Ay, caray! ¡De nada! 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 y como dije aquí comenzamos podemos escoger entre el cohenan que acabo de escoger y podemos escoger a los herejes como pueden ver hasta son los gordos de Halo 2 no se puede decir que son los gordos de Halo 2 por el hecho de que ocuparon los modelos de Halo 3 te voy a asesinar hola que me cuentas ok quien se imaginaba decir bueno ver que un elite dijera eso quien se lo imaginaria pues bueno la verdad quisiera avanzar en el mapa para ver que escenarios tiene porque ya no yo solo vi que me cambiaron de un escenario a otro me dieron escoger de armas o un aliado o aliado pues me gustaría ver la parte de las armas en ese mapa si yo lo estaba probando para ver que es porque de repente los puntos de hielo son pesados los puntos de hielo son pesados pues quería ver si me lo aguantabas pero a mi tal si me lo aguanta como si no me baja mas de FPS y eso me va muy bien osea hasta el día que hay computadoras de bajos requisitos para aquellas que no la aguanten del tipo de hielo o el que no tengo sector 9 no es una buena alternativa pero es el que tomamos requisitos no es mucho y pues bueno es que no tienen habilidad de armadura como no se escolaría de un mapa así no es un bridge pero da igual para mi es excelente es un excelente mas 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 ha caido uno yo conté dos estas muerto Para el gran viaje Antes no me ha dicho gran viaje Por el Covenant, a los Jerarkas La neta, ese es un mapa que la verdad se sacó chino Vamos a buscarlo Si, tiene liternita, cuando se acaba se vuelve una liternita Mira, se vuelve una liternita Ilumina mi cabrita Lo que me gusta de las pistolas es ese debo que dispara excitadamente y pues Ok, no me ha dicho reforzos, así que voy a recuperar Otro contacto Reinforcements No estoy listo para eso y este está disparando al piso ¿Quién no está listo para esto? ¿Estás bien? ¿Qué pendejo no podías? ¿Qué pendejo no podías? Te corto pendejo ¡Qué chingados! ¡Mán! 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 ¡Se marcha! ¡Te voy a amagar! Es de Marine Es de Marine El reino femenino se ve como un menino. El menino femenino. Pues... Ya, voy por una. Esa cosa se acaba rápido, pero... Como les digo, son modelos de Halo 3. Pero simplemente... Aguanta esta madre. Así de pura casualidad. De pura casualidad. Ya que están variando en armas, pues... Como que... Están jugando en armas. Una mamá caído. O sea, las granadas no se esperan a nada de explotar. Explota o explota. Nada de ver esas cosas así. Chido. En vez de escuchar un diálogo de... Me lo ha pegado o algo así. La pego. No. Explota al instante que se la pega. Esa cosa esta bien hecha. No. 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 Bienf bellyando. Bienforsamente. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Me parece la primera muy buena Pero igualmente, si artesan traigo Un mantecón a la regala Se puede quitar así Aaaaaaa, jajajajaja Se trata de una regala Bien, elegí que hacer Un plazo Yo no lo hablo con mamadas, vengan, 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 vengan. Ya vengan, en la de donde sale nada aquí. Aquí sí, aquí se ve que se entretuvieron mucho haciendo este mapa por el hecho de que poner el audio español, latín y español México. Es lo malo, siempre tienes que salir a buscar a alguien para poder avanzar la ronda. Ya lo escuché cerca, o no sé que sea un audio, pero es que he hecho cerca de mi canción, en realidad es Tantalán. Vamos a tirar de arriba de abajo. Me pregunté si a cómo será infinita, porque la cosa sale ahí de, ah, me quería estar en la pala, me quería estar en la pala, me quería estar en la pala. No, no sale nada. Solo, la tienda no sé qué es esa espinita. Si voy a avanzar en la segunda ronda, nada más para que vean dónde acaba. Bueno, ¿dónde yo acabo el video? Porque la verdad no sé si se puede avanzar más en la segunda parte. La verdad, si me gustaría grabar así una serie completa de este mapa, eh. A ver hasta dónde acaba. Eso no parece un video donde hace un tiroteo divertido. La gente no lo encuentra. No, está aquí. A ver. ¿Qué es eso? Ah, ya decía que iba a estar aquí yo buscando en todas partes. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Finalmente ya les dije quién sabe cuántas vueltas aquí al mapa. Encuentro el punto. No sé si eso. Ajá. Si no lo encuentro Aquí acabo el video La verdad Aquí acabo el video Por el hecho de que no me voy a estar demorando Media hora buscando el gron O sea que yo lo acabo Porque simplemente estoy presentando el mapa No planeo pasarlo Simplemente es una predicación del mapa Darlo a conocer el mapa O sea que les guste el mapa Si quieren se lo descargan el mapa O sea que los reclamen Entonces ese es el punto Por la razón que Algo Se puede ver O sea que están en el gron Se lo entro Seguro que ya me había escuchado O sea lo escuché cerca ya Oye, no había marines. Ay, mataron a la bata. ¿Por qué no los mataron ustedes? Me lo escuché cerca. Me lo escuché cerca. Ya escuché. Ya, lo estoy escuchando. No lo veo. No sé si se habrá deshichado por ahí. Se habrá buggeado. Se habrá caído del mapa y por eso no lo encontró. Se lo comió la tierra o quién sabe qué. Sí. A ver... Granada. No es para provocar que sea. Granada. Lo escuché más cerca. Ahora lo escuché más cerca. Lo escuché. 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 En el puto árbol Bueno Estaba en el puto árbol Yo buscándole todo el puto mapa Y estaba en el puto árbol Bueno Como pueden ver avancé el escenario Ya todos lo reconocerán Así a simple vista Y bueno, aquí me dan a escoger Si escojo aliados O armas No sé a qué se referirá con armas Bueno, aliados aquí, pues me ponen un montón de Marines Y un Warthor por aquí Pero armas, no sé qué me voy a dar El mínimo que me ponen esto Pero bueno, aquí lo dejo Si quieren más, pues Nada más ahí comenten Yo ahí acabo el video Y estaba en el puto árbol pinche gron